Una neurisma cerebral es una dilatación en un vaso sanguíneo capaz de causar dolores de cabeza muy intensos, pérdida del conocimiento o un derrame cerebral. Por ello es muy importante acudir con un neurocirujano calificado para recibir el tratamiento oportuno. Puede haber otros síntomas como trastornos visuales o crisis convulsivas. Recuerda que la atención oportuna salva vidas.